quien la ordenaba tocar en su banda de guerra. Durante sus combates, esta melodía era la que resonaba. Esta polca, al igual que muchas otras canciones de la época revolucionaria, centra mucho el protagonismo de nuestras hermosas mujeres. El aplauso fuerte para Jesucita en Chihuahua. Un aplauso por favor. Un aplauso fuerte para Jesucita. 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 Un aplauso fuerte para Jesucita.